Bloqueo en Twitter El ministro Medina Mora sugiere una serie de parámetros orientativos para aclarar cuándo es justificado el bloqueo a un usuario de Twitter México. ¿Te ha sucedido que arrobas a algún funcionario y si a este no le gustó el comentario con el que lo ligaste, te bloquea? Pues esto podría terminar. Es decir, que los servidores públicos podrían quedarse sin la facilidad del bloqueo. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, se discutirá este miércoles un proyecto de sentencia para prohibir a los funcionarios públicos bloquear el acceso a sus cuentas de Twitter a periodistas u otras personas que les resulten incómodas. Puedes leer. Twitter permitiría a usuarios ocultar respuestas a sus publicaciones. Claro, el bloqueo se permitirá en casos de que haya un comportamiento abusivo que justifique la medida, según lo propuesto por Eduardo Medina Mora, de acuerdo con una publicación de reforma. El ministro llevó a la segunda sala de la Corte la confirmación de un amparo en favor del periodista veracruzano Miguel Ángel León Carmona, quien fue bloqueado por el fiscal general de esa entidad, Jorge Winkler Ortiz, en octubre de 2017. Recomendamos. No voy a renunciar, Jorge Winkler al bloquear al comunicador este. No puede acceder a la información que el funcionario comparte con el público por Twitter, por lo que con un amparo estaría obligado a permitir el acceso y no solamente mientras está en el cargo, sino incluso después de que lo deje, toda vez que seguirá siendo una persona pública, aunque ya no sea servidor, se dice en la Corte. Y si no se acata la ejecutoria, se podrán tomar medidas como pedir directamente a la red social Twitter, a través de su representación social en México, para que sea ella la encargada de quitar de manera permanente el bloqueo, se advirtió. Cuando es justificado el bloqueo en Twitter lo que impulsa Medina Mora son una serie de parámetros orientativos, que aclaran cuando es justificado el bloqueo a un usuario de Twitter. Se falla contra Winkler porque se considera que prevalece el interés público de acceso a la información sobre el derecho a la privacidad del funcionario y así lo plantea en su documento. Al ser una persona pública y particularmente un funcionario público, su derecho a la intimidad se ve desdibujado en aras de favorecer el derecho a la información. Esto es así porque los temas de interés general, como los relacionados con el desempeño de su gestión gubernamental, están sometidos a un fuerte nivel de escrutinio por parte de los medios de comunicación y la sociedad. Eduardo Medina Mora